Un informe sobre el avance del Tren Maya en un tramo. Ya todos los lunes, como se ha dicho, vamos a estar informando cómo vamos. Son siete tramos. La vez pasada informamos sobre el tramo uno, ahora corresponde al tramo dos, que comprende Campeche y por eso está invitada la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, que nos acompaña. Está por llegar. Y va a haber una exposición en general. Hoy informaremos sobre el tramo dos del Tren Maya en sus diferentes aspectos. El tramo dos va a Descárcega, Calquiní, a lo largo de 234 kilómetros de vía. Se encuentra en el estado de Campeche, donde cruza por seis municipios. Hay dos estaciones, una en Esná y otra en San Francisco, Campeche, así como tres paraderos, entre Nabo, Eselchacán y Carrillo Puerto. En la estación de San Francisco, Campeche, se construye una cochera para los trenes y en la estación de Esná se levanta una base de mantenimiento para la vía y un hotel Tren Maya. Además, se mejoran las zonas arqueológicas de Esná, Escalunquín, en las que también se construyen centros de atención a visitantes. El Tren Maya registra importantes avances en el tramo dos. Hay 80 kilómetros de vía terminada y ya se cuentan con el 100 por ciento del balasto, riel y durmientes requeridos. Las obras de drenaje van al 70 por ciento, los 10 viaductos que se construyen llevan 60 por ciento de adelanto y ya se tienen la mitad de los 148 pasos peatonales, vehiculares y de faunas que se requieren. Dentro del tramo dos hay 18.7 kilómetros de un libramiento ferroviario para facilitar el acceso a la histórica ciudad de Campeche. Por su longitud de 1.1 kilómetros, destaca el viaducto de La Hoya, que lleva 87 por ciento de avance y es una gran obra realizada por manos mexicanas. Todo esto ha permitido la generación de 12 mil empleos. Viajar en el tren por el tramo dos permitirá conocer y disfrutar de lugares emblemáticos como la histórica ciudad de Campeche, el río Champotón, la zona arqueológica de Esná y el museo de Eselchacán, por citar algunos de los maravillosos lugares que tiene Campeche. Y por supuesto, a lo largo del tramo dos también se podrá disfrutar de la gastronomía y de las artesanías de los amigos y amigas campechanas. El informe del consorcio que tiene a su cargo el tramo dos, que está formado por Carso Infraestructura y Construcción y FCC Construcción, es el siguiente. El tramo de Coven a Silvaché está terminado en el montaje de vía. Los 12 puentes y viaductos que consta este tramo están también terminados. Las 173 obras de drenaje y pasos de fauna están terminados. Y los ductos y canalizaciones necesarios para el control del tren también están terminados. En el tramo sur, que corre de Escárcega a Chiná, la troncal tiene un avance del 70 por ciento. El montaje de vía va avanzando de acuerdo al programa. Los 18 puentes y viaductos también avanzando de acuerdo al programa. Y de las obras de drenaje, pasos de fauna, viaductos y obras de permeabilidad social, 240 están terminadas, 97 avanzando de acuerdo al programa, igual que las estaciones y paraderos. En la siguiente, simplemente comentar adicional a lo que ya comentó el director May, el 75 por ciento de las 17 mil soldaduras que requiere el riel para formar la vía están terminadas y el 93 por ciento de los 21 millones de metros cúbicos de terracerías también están terminados. A través de estos espacios hemos estado platicando con ustedes de cómo seguimos avanzando en la construcción de un tren para México hecho en México. Y parte de los elementos que estamos trabajando es lo que queremos compartir con ustedes hoy, y es cómo vamos a contribuir a la capacitación de los conductores y de las personas que van a operar el tren. Para esto contaremos con unos simuladores de conducción que vamos a poder ver aquí en la siguiente lámina. En estos simuladores lo que se busca es adquirir, consolidar y también desarrollar las habilidades de conducción de todas las personas que van a estar involucradas en la operación, especialmente en los conductores, dentro de los cuales ya nos informaron en algún momento, cuando estuvo aquí el general Águila, que hay alguna mujer. Estos conocimientos son sobre el funcionamiento del tren, pero en una forma realista, donde se pueden simular cualquier tipo de emergencia, cualquier tipo de situación ambiental o, digamos, en alguna circunstancia atmosférica, y donde también se buscan las posibles averías que pudiera tener el tren. Vemos aquí todos los procedimientos, la seguridad ferroviaria y también el tema es muy importante en la capacitación y el conocimiento de la señalización y de las rutas que van a integrar el tren. Es decir, van a ir los conductores ya capacitados en forma real, de dónde vienen las distintas pendientes, las distintas curvas, para que lo puedan ir practicando incluso antes de poder operar el tren. En la siguiente lámina vemos cómo está la sala de capacitación, en dónde se va a hacer toda esta capacitación en el sistema ferroviario, pero en una parte muy de realidad virtual. Imagínense como si fuera un videojuego de última generación en 2D y 3D, donde van a poder ver, inmersos en una cabina, cómo son todas las distintas situaciones que se pudieran dar en la conducción. En la siguiente, aquí vemos el sistema en el cual está basado este software, es un sistema que es una plataforma Selena, que tiene, como decíamos, 2D y 3D, y el resultado es muy fiel a la realidad que van a vivir cuando estén en la operación diaria del tren. En la siguiente, por favor. Aquí vemos cuáles son los equipos que están involucrados y vemos que se tienen todos los escenarios en las situaciones reales, pero además con dos elementos. Una cabina en la cual estará inmerso el conductor, en donde realmente se sentirá como si estuviera manejando el tren y tendrá todos los elementos en la cabina como si fueran reales. Es decir, va a tener el acceso a los radios, a las pantallas, a los sistemas de señalización, a toda la parte de la botonería y todos los sistemas de emergencia para que se pueda comunicar en tiempo real. Y por otro lado, en la estación del instructor estará el instructor que tendrá comunicación en tiempo real con el conductor y en donde podrá dar todas las instrucciones en tres escenarios distintos, si se está dando la capacitación, si se está haciendo alguna evaluación o si se está haciendo alguna prueba. De esta forma, el instructor tendrá los elementos para saber en dónde hay que hacer una capacitación más personalizada para cada uno de los conductores. Se tendrá también acceso al sistema CCTV y al sistema RTMS de señalización. Este proyecto de desarrollo sustentable y con justicia que es el Tren May. Lo mismo con un saludo a las compañeras y compañeros de los medios. Daremos cuenta de, de alguna manera, el universo de bienes culturales, de materiales arqueológicos y también un cúmulo muy importante de información que se han podido recuperar en el tramo dos mediante el salvamento arqueológico. Estamos contabilizando en este tramo que pudimos recuperar cuatro mil 771 bienes inmuebles con información muy valiosa y dentro de los cuales ubicamos ocho monumentos de valor excepcional que mediante ajustes en el trazo y la ingeniería han sido plenamente conservados y preservados. 171 bienes muebles, entre vasijas, metates, elementos de piedra, figurillas y otros materiales. 268 mil 55 fragmentos de cerámica que están siendo analizados para el mejor conocimiento de la civilización maya en sus distintas etapas, 281 enterramientos, muchos de ellos con ofrenda y 52 rasgos naturales asociados al paisaje. Por lo tanto, la obra tiene el 100 por ciento del visto bueno. De hecho, el salvamento arqueológico se concentra ahora fundamentalmente en los tramos seis y siete, sobre todo en el tramo siete, en donde cientos de estudiantes egresados de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Unicach, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma del Estado de México y la ENA están trabajando de manera muy esforzada, comprometidos en la recuperación del patrimonio arqueológico de su país y, por supuesto, en una actividad que, aun siendo egresados de la carrera, representa una valiosa formación para ellos. Quisiera saludar a un grupo de estudiantes de la ENA que ahora mismo están presentando demandas, a la dirección del INA y al gobierno para el mejoramiento de su escuela, que traía importantes rezagos que debemos revertir. Por otro lado, en lo que refiere al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, tenemos dos zonas que están siendo atendidas. Una de ellas es ETSNA, en el estado de Campeche. Ahí hemos concluido las tareas de restauración y conservación en el edificio de los cinco pisos, que es la estructura más relevante en esta ciudad antigua maya, que la pueden observar en la imagen. Pero también estamos trabajando en la estructura nohoxna, en donde llevamos ya casi concluidas las tareas de excavación y consolidación de las estructuras y llevamos un avance del cinco por ciento en el sector suroeste de esta plaza. Por otro lado, llevamos un 50 por ciento de avance en el mantenimiento del SACBEOB 1 y 3. En cuanto al centro de atención a visitantes, hemos concluido el proyecto ejecutivo, las tareas de demolición y estamos avanzando en el inicio de las obras para erigir este centro de atención. La otra zona que estamos atendiendo es Xcalumquín, también en el estado de Campeche, zona que se vincula al horizonte maya PUC. Ahí llevamos avances importantes en la topografía y trazo de la retícula para las excavaciones. Hemos concluido el chapeo, limpieza, diagnóstico y evaluación de las áreas que se van a trabajar para su investigación y conservación. Avanzamos en la restauración de los edificios serie inicial y plaza de las columnas, cuyas imágenes pueden ver en la infografía. Y hemos concluido el proyecto ejecutivo. Finalmente, quisiera destacar algunas piezas relevantes que hemos podido recuperar en este tramo, son cientos de piezas, pero estos son algunos ejemplos del tipo de materiales que hemos recuperado. Pero no solamente estamos recuperando los materiales arqueológicos que nos ofrece la investigación en el terreno. El día de mañana nos ha instruido el presidente a que con la secretaria de Cultura demos cuenta de las decenas de piezas que están siendo repatriadas. Hoy mismo llega un cargamento de piezas de Italia con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. La semana pasada se recuperaron piezas que llegaron de Alemania y la semana pasada también la embajadora de Francia recibió algunas piezas muy valiosas, muy interesantes del occidente de México que le fueron entregadas por particulares en la ciudad de Francia, París. Damos cuenta del trabajo ambiental. La primera, por favor. Aquí estamos logrando un corredor biológico. Recordar que en los 31 ejidos, donde se comprenden los 234 kilómetros del tramo 2, tenemos el gran programa Sembrando Vida que hace la reforestación. Todos estos ejidos participan directamente y a través de lo que es la Secretaría de Medio Ambiente, con dos sectorizados como la CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, y la CONAM, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, logramos tejer un corredor biológico directamente con los ejidos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos en estas áreas que es lo que estamos trabajando directamente con los núcleos agrarios. Tenemos el compromiso voluntario directamente para la conservación activa de estos recursos forestales que ya existen de selva tropical. Cuentan con brigadas equipadas para prevención de incendios y también sistemas de radiocomunicaciones, donde nos ayudan directamente las brigadas formadas en núcleos agrarios. Trabajan en ordenamientos ecológicos comunitarios a nivel de núcleos agrarios. La implementación de buenas prácticas de manejo como brechas cortafuego y monitoreo comunitario de la biodiversidad se forman y se capacitan. Y también estamos desarrollando proyectos de diversificación productiva amigables con el ambiente, como la apicultura, como cuestiones de ecoturismo. Tenemos allí una inversión social de más de 89 millones, trabajando desde el periodo 2021 hasta el 2025, cuadriudando el trabajo directo en conservación a 19 ejidos, con más de 44 mil 294 hectáreas en estos ejidos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos ya un trabajo directo también con la CONAM de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Y quisiera compartirles que el tramo 2 ya está listo para que en este inicio de temporadas de lluvia inicie la siembra de los árboles florales que se van a sembrar en toda la línea del Tren Maya. Lo referente a la pensión para personas con discapacidad en la ruta del Tren Maya. Adelante. Como ustedes saben, la reforma al artículo cuarto constitucional convierte en un derecho a esta pensión para los menores de 18 años y para las comunidades indígenas y afromexicanas. De tal manera que en cumplimiento a este precepto en la Constitución, se están ya entregando esta pensión principalmente a niñas y niños de estos cinco estados, de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chiapas con una presencia importante indígena, por eso su padrón es el más importante. Adelante. Y en la ruta del Tren ya cuatro estados están en el convenio de universalidad para que esta pensión sea un derecho de los cero a 64 años. Y en suma estamos entregando esta pensión a 165 mil 31 personas con discapacidad con una inversión anual de dos mil 980 millones de pesos. En el tramo dos del Tren Maya, que va de Escárcega a Calquiní, la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Dirección General de Ingenieros, coadyuva en el proyecto materializando la construcción de un hotel aledaño a la zona arqueológica de Exna, en el estado de Campeche, a través del cual se busca conservar y promover el patrimonio arqueológico, ambiental y cultural de la región, al consolidar el turismo cultural de aventura y de esparcimiento, impulsando la atelería de alto nivel en la región. El predio donde se construye el hotel se encuentra aproximadamente a un kilómetro de la zona arqueológica y a un costado del centro de atención a visitantes y permitirá al turismo nacional y extranjero disfrutar de una experiencia más cómoda, al ser el hotel con la distancia más cercana a las ruinas arqueológicas, disminuyendo el tiempo de traslado de los visitantes. La estación del Tren de Maya en Exna, Campeche, se encuentra aproximadamente a 15 minutos del hotel, facilitando a los visitantes el traslado de un punto al otro. Actualmente la obra presenta un avance de 2.50 por ciento y contempla su conclusión para el 30 de noviembre del presente año. Laboran en la misma 72 trabajadores de la región, estimando generar un total aproximado de 800 empleos. Y una vez que inicie su funcionamiento, creará una zona de desarrollo económico en la cual aportará al incremento de los empleos directos e indirectos, así como la derrama económica en la zona. Los dioses dijeron, caballo que vas, cruzando la tierra que vive el balaz. Tu máquina viaja y recorre el legado, caminos deja de esplendor y pasado. Súbete al tren, guerrero jaguar, que te abrace la selva, que te lleves el mar. Súbete al tren, reláfago y hierro, caballo de fuego, cambiaste mi andar. Caballo en su llama, que cruzas el viento y visitas los templos del maya ancestral. Recorres la historia, caballo de paz, calagmul y su ceiba, su magia y su luz. Súbete al tren, guerrero jaguar, que te abrace la selva, que te lleves el mar. Súbete al tren, reláfago y hierro, caballo de fuego, cambiaste mi andar. Súbete al tren, reláfago y hierro, caballo de fuego, cambiaste mi andar. Pues quiero decirles que sólo quienes viven los desafíos que ya representa el Tren Maya pueden darse cuenta de lo colosal, de lo impactante que es esta obra. En el tramo siete muchísimos vestigios iban apareciendo, había que tomar la decisión. O rescatábamos los vestigios, los resaltábamos o bien se terminaba a tiempo el tren. Nuestro presidente dijo se termina el tren y se salvan los vestigios. Entonces, eran 43 arqueólogos en ese momento. En una estrategia rápida, atrevida diría yo, se armó en dos días una nueva organización y mientras el presidente estaba explicando, el general estaba ya hablando por teléfono de dónde tenían que venir los soldados de diferentes partes. Tendríamos que participar aquí tanto los arqueólogos, los estudiantes que entonces empezaron a movilizar, los secretarios, las gobernadoras. Nos fuimos a los puntos donde ahí hay que estar pendiente. Subsecretarios, nuestras secretarias también tan comprometidas, Javier siempre presente y apoyándonos en todos los datos. Somos hoy dos mil en tres días, dos mil quinientas personas, de 43 a dos mil quinientos, cada quien en su punto haciendo su trabajo y el avance ha sido importantísimo. Y vamos a terminar a tiempo. Tren Maya, reporte integral Tramo 2, 27 de marzo de 2023. A lo largo de 234 kilómetros, entre Escárcega y Calquiní, se extiende el Tramo 2 del Tren Maya. Está ubicado enteramente en el estado de Campeche y su recorrido incluye dos estaciones y tres paraderos con esplendorosos sitios naturales e históricos a su alrededor. Los pasajeros del tren podrán descender primero en el paradero Carrillo Puerto para conocer la ciudad y el río Champotón, propicios para un paseo mientras se aprecia la flora y fauna de la región. También se puede llegar a la iglesia y laguna de Chuiná, uno de los santuarios más visitados en Campeche y en la península de Yucatán, donde lo espiritual se mezcla con la naturaleza. Otros atractivos son el Arroyo de Ulumal, el Museo de Champotón, el Baluarte de San Antonio, la ex-hacienda de Jaltunchen y el Pozo de Chen Pec con su leyenda colonial. Más adelante el Tren Maya hace escala en la estación Etzna, desde la cual se puede visitar Xpikov, una mágica playa ecoturística que es una importante reserva natural. Muy cerca se puede disfrutar de la tranquilidad de Ceiba Playa y de la grandeza de la zona arqueológica de Etzna, con sus acrópolis y templos. A bordo del Tren Maya se arriba también a la estación que da acceso a la ciudad de San Francisco, Campeche, capital del estado y patrimonio cultural de la humanidad. Cada punto de la ciudad de Campeche está lleno de historia. Ahí se puede apreciar la Puerta de Mar y la Puerta de Tierra, distintos baluartes y el Puerte de San José el Alto, que ahora es sitio del Museo de Arqueología Subacuática. La ruta por el tramo 2 del Tren Maya continúa en el paradero Tenabo, donde inicia la reserva de la biosfera de los Petenes y desde la cual se llega a la zona arqueológica de Canquí. Finalmente, a través del paradero de Gesell Chacán, los pasajeros del Tren Maya pueden llegar a la zona arqueológica Ixcalumquín, la ex-hacienda Tzotzil, el Museo de la Cultura de Sid Balché y el insólito Cementerio de Pomuch, donde la tradición del Día de Muertos es exhumar los restos y limpiar los huesos. El recorrido por el tramo 2 también es oportunidad para degustar la exquisita gastronomía campechana y apreciar el talento artesanal. Faltan 269 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. El turismo se ha llamado en el futuro a ser la opción. Les voy a contar algo que vimos este fin de semana, que me lo platicó. Tanto Javier May como el responsable de la empresa Carso, que fueron a una supervisión al tramo que estamos evaluando, creo que Carrillo Puerto, para que vean la importancia que tienen estas obras para la gente. Cuando llegamos a Carrillo Puerto ahorita, pues la gente se iba, porque no había fuentes de trabajo, muchos se emigraban. Y una opción que encontraron con la llegada de los trabajadores del tren es que no había ni espacios para dónde hospedarse, ni espacios para alimentos. Entonces, la comunidad se organiza y ahí en la propia comunidad, en las casas, se convirtieron en centros para atención a los trabajadores, les dan de comer, comidas, 20 comidas al día, 30 comidas. Y son muchas familias que hacen este servicio y que eso ha implementado ahorita un ingreso. Ahora están preocupados porque dicen ahora que ya van a terminar la obra, ¿qué vamos a hacer? Y le decimos, bueno, pues ahora van a venir los turistas a Carrillo Puerto y ustedes van a seguir haciendo esta actividad y los vamos a ayudar y los vamos a organizar de otra manera. La verdad que esto ha dado… esta parte que estaba olvidada del sureste, pues hoy florece y tiene una derrama económica importante, una actividad económica que las comunidades empiezan a ver ingresos y a ver mejorar sus condiciones de vida. O sea, el turismo es una opción, pues es una alternativa. En el caso del sureste yo sostengo que va a convertirse en el paraíso todo el sureste. Entonces, podría decir que va a ser el sureste para la felicidad, para la recreación, para para el descanso, para el conocimiento de nuestro pasado histórico, para la convivencia con la naturaleza. Todo eso va a ser el sureste como una opción hacia adelante. Y estamos pensando incluso ya empezar a hacer una supervisión en las locomotoras que ya están colocando las vías. Yo creo que en un mes, en ese tramo, dos, ya nos podemos subir a una locomotora en Campeche y ir hasta Mérida en la locomotora ya viendo cómo están las vías férreas y cómo quedaron los terraplenes, las terracerías, el balasto, los rieles, va a poder desplazarse ese tren a 160 kilómetros por hora.